Y esto es lo que vamos a preparar, un arroz chino al estilo de Aprende como Yanin. Hola, hola, nuevamente con ustedes para llevarles otro episodio de Aprende como Yanin. Sí, 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 hoy vamos a hacer una receta fácil y sencilla. Un arroz chino, un arroz frito, ñamí, ñamí, mástame, con los ingredientes que tenemos en casa. Súper fácil, cebolla, pimentón, las raíces chinas que por supuesto que no pueden faltar, arroz, un arroz blanco que pueden tener ya previamente realizado, zanahoria, alegría, pimentón, sal, pimienta al gusto, salsa de soya y unas salchichas que voy a utilizar. ¿Cómo usamos? Ya yo tengo aquí la cebolla picadita, vamos a sofreír la cebolla. La vamos a sofreír con el pimentón verde. Le ponemos una zanahoria picadita, vamos a pitar las salchichas. Esto es algo que a mí me encantaba. Bueno, tenía tiempo porque no lo cogía, pero ahora que me probó a centrar los chinos y dije, vamos a poner ese toque de salchichas que de verdad que quedan súper bien. Un poco de salsa inglesa y un poquitito de sal, una cucharadita de sal. Cuando ya está doradita la cebolla y el pimentón, vamos a agregarle la salchicha picadita. Miren, mientras que esto se cocina un poco, vamos a hacer dos huevos, aquí rapidito que puse el sartén. Los revolvemos un poco, los mezclamos, que eso va al final. Ahora vamos a agregar los grotes de soja, las raíces chinas. Yo me imagino que cada quien tiene la forma de hacer el arrocino como prefieran. Le pueden poner pollo, le pueden poner lacostinos, pero yo lo estoy haciendo con estas salchichas que de verdad me provocaba hacerlo. Y si ustedes pueden traspasar esa pantallita, pero es que ya, inmediatamente estuvieran haciendo este arrocino. Lo van a hacer, mi etiqueta, para compartirlo en las historias, porque yo ahora hago con todo, con la prenda como Janine, vienen cosas nuevas, cambios, y quiero que me acompañen en esta aventura. Y vamos a agregarle entonces también salsa de soja, unas cuatro cucharadas. El arroz, como les dije, puede hacer arroz blanco que tengan ya hecho. Y saben qué, lo pueden meter en la nevera para que quede sueltecito. Y si está frío, es mucho mejor. Esto está quedando súper. Le voy a poner un poquito más de salsa de soja, ya cuando está mezclado con el arroz. Y un poquito de aceite de oliva. Esto está quedando... El toque final, el toque final. Le vamos a poner estos dos huevos que hicimos, que los pusimos como revueltos, y los vamos a mezclar. Y listo. En esto, díganme si esto no es una delicia, yummy, yummy, in my top. Algo que les quiero decir, yo puedo siempre la comida. Yo he aprendido de los chefs también, que hay que probar para ver si le hace falta un poquito de sal, si le hace falta un posible receta. Pero también es cuestión de gusto, de qué es lo que tú quieres y cómo. Yo lo voy a probar, así que me vas a perdonar un momentito con la salchichita. A ver cómo quedó esto. Está caliente, está caliente. Un momento. A ver. Mmm. En su punto. No necesita nada. Aprende como ya ni. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Adiós.